No se puede armar el Ropecabeza de Puerto Rico si una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce por supuesto es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Hola, hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que se está escuchando por todas partes del mundo y Ponce no se queda atrás porque Ponce hay una comunidad que no se relaciona a este tema. Ernie, ¿cómo estamos? Saludos mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier momento que estamos escuchando este Isla Caribe Podcast edición número 63. Y hoy estamos bien contentos, vamos a estar hablando sobre muchas cosas interesantes que estuvieron pasando durante este fin de semana en Ponce y que siguen pasando alrededor del mundo. Mi nombre es Enrique Javier Rivera Collazo y esto es con Melina Aguilar Colón. Y somos de Isla Caribe, una compañía de todos los puntos de la base aquí en el casco urbano de Ponce. Y nos encontramos hoy desde la tienda Utopía, que está abierta a los 7 días de semana, ¿el horario? El horario, estamos de lunes a sábado, porque por la pandemia los domingos no se puede abrir todo el negocio este, 8 a 5. Y estamos justo, justo, justo al lado norte, ¿verdad? del Parque de Bomba. Hoy, como mencionó Melina, vamos a estar conversando con unos amigos bien queridos aquí en la ciudad de Ponce y en todo Puerto Rico. Y es con Julio Alvarado Aguilera, que ya me invito, vamos a entrar también con Papote Alvarado. Estos dos líderes comunitarios, profesores de historia, que vienen desde el barrio La Cuarta y que vamos a estar en una actividad que estuvo sucediendo este fin de semana, Melina. Sí, pero bueno que todos presentaran a nuestro primer invitado, porque en el podcast 6 vamos a dividirlo en dos partes, hablando con los hermanos Alvarado Aguilera. Y comenzamos primero con Julio Alvarado Aguilera, profesor de historia de la Escuela Luis Lloren Torres en Buana Díaz. Y Julio, ¿cómo tú estás? Saludos. Bien, hace 21 años, maestro de historia. Esperamos completar la faena, pero hace 21 años estamos en esa. Pues saludo, porque somos colegas, yo también soy maestro de historia y te conozco muy bien. Y sé que cómo nos gozamos el dar clases, estar dentro de un salón de clases con estudiantes ahí presenciales. Y yo lo extraño mucho. Sí, tan apremiante que es en este momento esa clase. Exactamente. Yo me la disfrutaba siempre que estaba junto a mis estudiantes, que fui maestro, ¿verdad? Por más de 12 años, tanto público como en el sistema privado. Melina. No, ya sí, aquí en Isla Cáceres, hablando de historia. Voy a buscar algo que se me quedó en la oficina. Aquí en Isla Cáceres, como ustedes saben, en el podcast lo que nos gusta hablar es de historia y cultura. Nuestro enfoque en todo lo que está pasando en el mundo, ahora en el pasado y presente, es el enfoque de historia y cultura. Y pues voy a estar en la oficina porque tenemos dos maestros de historia. Y a Isla Cáceres, aunque yo no soy maestra de historia, mi pasión es contar las historias de mi país. Y yo estoy aquí para aprender con ustedes, compartir con ustedes. Y también queremos que ustedes sean parte de los que están escuchándonos y viéndonos de esta conversación, que pueden hacer preguntas. Tenemos, como dije, dos maestros de historia. Y pues queremos que sean parte de la conversación. Aquí estamos viendo las preguntas que tengan. Y nada, que sean parte y comparten este video. Y digan, de dónde están viéndonos. Veo gente, que tengo gente ya desde Argentina, saludándonos entre otras personas, viendo de parte de Ponce y Estados Unidos. Por favor, manden sus saludos, compartan el video y hagan preguntas. Y nada, ¿cómo es que viene este tema? ¿Por qué intentamos hablar hoy primero con Julio Alvarado, luego con su hermano Papote? Como todo el mundo sabe, mundialmente están llevando a cabo muchas manifestaciones del movimiento o en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Estos movimientos se resaltan otra vez porque llevan bastantes años activos por lo que fue el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Esto, este caso, esta matanza, porque eso fue lo que pasó ahí. No fue un error, no fue un sin querer, fue un asesinato. Ha convocado, ha llevado y se ha movido por todo el mundo porque se pudo grabar. Y estamos viendo imágenes de gente protestando en todas partes, hasta en Puerto Rico, en San Juan y diferentes grupos. Pero aquí en Ponce hay una comunidad que ha sido bien activa, no hoy o esta semana, sino por decenas de años, llevando el mensaje de la importancia, el legado, entre muchas cosas más que vamos a estar hablando hoy, de la comunidad afrocaribeña en Ponce y en Puerto Rico. Y para estar al son con este tema y para personas que conocen más del tema, más que nosotros, decidimos invitar hoy, comenzando con el profesor Julio Alvarado Aguilera. Saludos, ya deje de regreso. Así que queríamos conocer entonces la iniciativa, ¿verdad? Cómo es que surge la motivación que nos explique, ¿verdad? Aunque ya sabemos, pero que nos explique sobre esta actividad que se llevó a cabo el jueves. El miércoles 3 de junio, que era el cumpleaños de tu hermano, de Papote Alvarado. En la cual te comenté, vamos a comenzar. ¿Y qué pasó la actividad? ¿Qué llevó a que se hiciera esa actividad? ¿Y qué pasó la actividad para comenzar la conversación? Bueno, realmente la iniciativa nace, por lo que ya todos sabemos, lamentable lo que ocurrió. La respuesta masiva en el mundo entero hacia estos hechos, las manifestaciones solidarias y el rechazo al tema del clasismo. Entonces, pues el objetivo nuestro entendimos que no solamente tenemos que manifestarnos, hablar por las redes sociales, dejar saber nuestro sentido, sino también teníamos que baquear eso por los actos. Tenemos que atrevernos a manifestarnos dentro de la comunidad, que es nuestro espacio, dejar saber que nosotros estábamos en nuestra comunidad y en el sur de Puerto Rico, especialmente en Ponce, nuestros barrios aledaños, etcétera, que nosotros estábamos en contra de racismo en todas sus manifestaciones. Era un evento solidario, solidario en apoyo a esta iniciativa de Black Lives Matter, pero también era un llamado, una expresión nuestra para rechazar el racismo tanto en los Estados Unidos como el que se vive también en Puerto Rico. Así que la iniciativa llevaba ese doble propósito. Así mismo es. Y cuéntanos, ¿qué pasó en el evento? El niño estábamos fuera de Ponce ese día, no pudimos llegar. Cuéntanos, para la gente que está viéndonos, ¿qué pasó en ese evento? Bueno, salimos muy complacidos todos los que participamos allí. Como dije, el propósito era demostrar la solidaridad y que fuera un evento expresivo. Así se logró, nos logramos reunir dentro de la, siempre fuimos muy juiciosos tomando todas las medidas por esta cuestión de la salud. Pero logramos reunirnos allí en el mural afrocaribeño que tenemos de entrada hacia el parque de la comunidad donde se celebra el festival. Allí fue que nos reunimos en el corazón de nuestro barrio La Cuarta. Allí hicimos un espacio de, como una especie de altar para honrar la memoria de este caballero que fue asesinado, George Floyd. Allí, pues, también hicimos unos llamados, unas impresiones, dimos la oportunidad para que las personas de nuestra comunidad y también invitados se expresaran sobre estos actos. También hicimos una manifestación musical, una expresión musical junto a nuestros hermanos, ¿verdad?, de esas comunidades punseñas. Y en ese sentido fue todo un éxito porque fue un momento de aprendizaje entre todos. Nos logramos manifestar, logramos expresar nuestro sentir. También sirvió de desahogo y fue un momento único, ¿verdad?, de esos momentos que llenan el alma y que era muy importante. Desde mi punto de vista era muy importante que se celebrara en la propia comunidad, dentro del barrio. Muchas veces este tipo de cosas de afirmación o de rechazo al racismo se tiene por costumbre que se llevan a cabo en lugares cerrados, en lugares de la academia, y eso en cierto sentido resulta contraproducente o no se logran los objetivos necesarios, no se educa a la masa del pueblo que es la que realmente necesita recibir este tipo de insumos. Por eso es que decidimos hacerlo allí, justo en plena calle, nosotros manifestando solidariamente. Así mismo, así mismo, esto fue en la cuarta de Ponce, el barrio, la cuarta de Ponce, que es la colindancia entre Ponce y Juana Díaz, y para las personas que están sintonizando este año, me voy a tener una pregunta, pero yo quiero ir. Queremos saludar a todas las personas que se están conectando y que están enviando muchos mensajes que ahorita los vamos a compartir, que nos digan de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo, y quería traer un poco, y ya que Julio es maestro en clase de historia, cómo nosotros, los maestros de historia, tenemos que poner mucho de nuestra parte para por nuestra propia cuenta tratar de llevar ese mensaje, ¿verdad?, de solidaridad entre las culturas, entre los países, porque si no, pues, sería cero lo que, en el, podemos decir, en lo que ofrece, en lo que ofrece el currículo de historia en Puerto Rico, pues, estamos muy cortos en eso. he estado repitiendo en estos días que tenemos que provocar las mentes, es muy necesario todo esto que está pasando, yo no tengo toda la información y aspiro tenerla, todos los días me gusta leer y aprender, pero sí me gusta provocar a la gente, tenemos que cuestionarnos y cuestionar inclusive a nuestros cercanos, a las personas que queremos, a nuestros amigos, si queremos progresar, ¿verdad?, y elevar nuestro pensamiento crítico como sociedad, tenemos que tratar de provocar eso, hay que desaprender, yo siempre le digo a mis estudiantes que llegan a mi clase, no solamente aprender, sino que más bien llegan allí a desaprender, porque tenemos que quitarnos de nuestra mente muchos conceptos que llegan, ¿verdad?, culturalmente, históricamente, los asumimos como este tipo de cosas que se repiten, muchas personas nos cuestionaban ¿por qué ellos se van a expresar?, ¿qué pertinencia tiene esto en nuestra sociedad con lo que está sucediendo allá?, óigame, que todavía tengamos que preguntar eso, está fuerte, porque tiene toda, toda la relación, nosotros lo podemos decir, nosotros en nuestra propia comunidad lo podemos afirmar allí, tenemos esa vivencia diaria, así es que, por lo menos desde mi punto de vista, eso es lo que a mí me gusta, también me gusta provocar entre las personas el cuestionamiento, el pensamiento para que las cosas así vayan evolucionando y nosotros podamos mejorar como sociedad. Y los debates más interesantes se dan en los salones de clase cuando se aplican todas esas estrategias, esas de las cosas que yo más extraño de estar en un salón de clase, crear ese debate entre los estudiantes de una manera bien libre, pero también de una manera respetuosa, respetando los pensamientos, pero el provocar eso es como tú dices, desajusta un poco ya ese conocimiento marcado que nos llevan desde pequeños tratando de crear esa imagen falsa en nuestro pensamiento y eso pues parte del coloniaje que vive en la educación dentro de una colonia. Más que cierto, más que cierto, son muchísimos los temas. Yo a veces siento que en la clase de historia que me encanta dar la clase de historia de Puerto Rico, pero es como casi reescribirla o analizarla desde otro punto de vista porque si queremos realmente construir una sociedad nueva, un país nuevo, pues tenemos que empezar por ahí y dentro de todo esto que está pasando que es muy negativo. Lo positivo es que está tomando mucha importancia esta clase de historia y las personas que nos dedicamos a realizar eso. Inclusive, lo que ustedes están, lo que ustedes llevan a cabo, esta expresión, hablaba yo, aprovecho para decirlo, es muy importante. Yo les felicito por lo que están haciendo. Gracias. En el pasado, en el área civil, en Ponce, se tenían muchos medios de comunicación, que había formas de poder dar a conocer o expresar la belleza, las cosas interesantes de la comunidad, pero eso ha mermado considerablemente y lo que ustedes están haciendo ha venido a llenar un vacío inmenso que precisamente, mire lo que estamos haciendo, estamos discutiendo lo de nuestra actividad que presentamos ahí en la cuarta, porque muy pocos medios dan a conocer lo que estamos haciendo ahí hace mucho tiempo y la importancia de eso. Ese era un punto que queríamos traer en este asunto. Se estaba hablando mucho, yo he visto, Lucía, en Estados Unidos que el primer lugar en América Latina en hablar sobre el tema fue San Juan, en la fortaleza, y no menciono nada de Ponce, y nada de la cuarta, donde es una comunidad que, Lucía, no solamente se reunió este miércoles a hablar del tema, es algo que es constante, un trabajo de tantos años que una persona como yo que no conoce la comunidad a la cuarta, sino por el trabajo que ustedes hacen, no supiera el valor de todo lo que ha salido de esas comunidades, de personajes a música y lo que se sigue produciendo. Entonces, para nosotros es bien importante poder llevar esas historias y también aprender el proceso, como te dije al principio, yo no soy experta en este tema, yo no he vivido todas estas circunstancias, para mí es importante que lo cuente las personas que saben, entonces para eso estamos aquí en realidad y como dice, Ponce se ha perdido mucho estos espacios y pues no somos solamente uno de ellos que queremos aportar ese grito de arena para entrar a estos temas. Quiero enviarles saludos a todas las personas que... Ajá. Sí, perdona que te interrumpa. Quisiera aprovechar, quisiera aprovechar ya que has mencionado eso, porque ya que tenemos la coyuntura, ¿verdad? Y estamos aquí expresándonos, estamos en vivo, así que esperemos que escuchen esto bien. Si queremos nosotros progresar sobre este tema, y esto va para las personas de todo el país, todos los que bregamos por la cultura, la negritud, que luchamos contra el taxismo, que promovemos nuestras comunidades afrodescendientes, tenemos que entender que el país pues es amplio, es grande, no es solamente San Juan. Yo también vi la información que... Sí, estamos ahí esperando que el compañero Julio vuelva a conectar. Julio, nos escucha, Julio, te perdimos por un segundo, quedamos en la parte que estabas hablando, de que habías visto la información también, solamente estaban dirigiéndose a lo que estaba pasando en San Juan y que Puerto Rico es más allá que San Juan. Seguro, se han hecho, mire, yo he visto videos que se han hecho de sin número de personas rechazando el racismo, pero todas las escrituras tenemos que traer, tenemos que llegar en cuenta que como yo digo a mis compañeros, hasta que son de broma, pero es la realidad, más abajo tenemos personas luchando contra el racismo más abajo de cada uno de los negros muy orgullosos de nuestra historia, nuestra cultura, de ser puertorriqueños y que estamos dando a valorar y respetar eso con todo el conocimiento, con todo el bagaje que eso conlleva, pero si queremos dar pasos adelante tenemos que salir de un área específico solamente, también solamente. así es nueve, así es nueve. Estamos aquí, ¿verdad? Porque como se fue como un display, sí, continuamos aquí, gente, y nos encontramos en este estudio número 63 de Isla Caribe Podcast donde estamos hablando, tenemos hoy dos invitados, nuestro primer invitado, Julio Alvarado Aguilera, profesor de historia, líder cultural, cívico de la comunidad, la cuarta, de la histórica comunidad, la cuarta, así que queremos enviar y agradecimiento a todas las personas que han compartido el video, todas las personas que se han conectado desde diferentes partes en los Estados Unidos, hasta en Argentina nos están escuchando en este momento, así que le enviamos saludos allá en Chicago a Anderson Martínez, a Andy, también le enviamos saludos a Juan Colón desde Waterbury y eso es en Connecticut, también a Marley Cifre, la amiga Marley Cifre, también comparte información importante y Marley nos dice que es un tema que hay que hablarse, que hay que seguir hablándose sobre el tema, a Luis Alberto Carrizo que está desde allá desde la capital del petróleo en el centro de Golfo en San Jorge, en la Patagonia Argentina, un saludo desde acá desde Puerto Rico, a María Rodríguez también y a todas las personas, a Papote Alvarado también que está conectado, que Papote viene ahorita, cuando terminemos con Julio Alvarado pues pasamos con su hermano, Papote Alvarado. Yo quiero entrar directamente a un poco al tema y la historia de la cuarta, estabas hablando como, y el mismo artículo que estaba leyendo y muchos artículos que decían, Loíza, simplemente piensan en afrocaribeño en Puerto Rico, afroborga, piensan en Loíza y hay decenas de comunidades en toda la isla con un legado increíble y como estamos en Ponce y como sabemos, yo siempre digo, Ponce sin el legado afrocaribeño no sería nada, comencemos por la música, no sería nada, por la política tampoco, en tantas formas, no sería nada, el arte, la política, la música, Ponce no hubiese sido Ponce jamás, y no lo sería hoy día tampoco, entonces, quiero entrar un poco a la cuarta, ¿qué es la comunidad de la cuarta? ¿Dónde está localizada? ¿Por qué se forma esta comunidad? Bueno, el nombre viene, el nombre proviene de un sector antiguo que era Cuarta de Tierra, Cuarta de Tierra, habitan por lo que hasta ahora he investigado porque me encanta, estoy poquito a poco descifrando toda la historia de la comunidad, estamos llegando bien atrás y eso es una tarea que está ahí en construcción, pero yo confío en que se va a lograr. Pues mire, los primeros habitantes de lo que era Cuarta, de Tierra, se entiende en gran persona, eran de las haciendas que estaban en el área, específicamente de la hacienda La Fortuna y las demás que estaban muy cerca porque la cuarta ubica un área histórica de mucha importancia y eso es algo que se ha perdido entre las personas que no han leído sobre eso o que simplemente cuando van a buscar sobre la historia afroboricua se trasladan a otros lugares nada más se han perdido, no tienen conocimiento de la rica y variada importancia histórica nuestra. Era tan importante en aquella época que inclusive está la famosa obra de la hacienda La Fortuna que era el pintor Francisco y él y los trasladaron hasta esta área para placer a eso. Nuestro director técnico mientras nos está hablando de la central La Fortuna nuestro director técnico va a pasar una imagen que tenemos por ahí me parece de la hacienda pero continúa hablando de La Fortuna. Bien pues una vez lo que se entiende hasta ahora que una vez llega la abolición de la esclavitud pues estas personas y sus familias quedan ubicadas en este sector cuarta de tierra y luego vinieron llegando un sinnúmero de otras personas de otros pueblos buscando trabajo era un área que se necesitaba a mano de obra llegaron muchas personas de Peñuelas Villalba etcétera y ahí se va formando nuestra comunidad una comunidad populosa una comunidad vibrante eso tuvo una explosión demográfica nuestra región era un área productiva pero que con el pasar de los tiempos pues hemos tenido como todo Puerto Rico pero en nuestra comunidad entiendo yo que ha sido más marcada hemos estado lidiando con un sinnúmero de situaciones bien fuertes y por eso es que se creó este comité que más adelante Papo del Barado podrá hablar sobre eso pero es importante señalar y quiero dejarlo claro nosotros hemos estado realizando no solamente viene por el hecho de hacer una obra cultural sino porque nosotros tomamos conciencia de nuestro valor histórico nosotros mismos aprendimos la importancia de nuestra área geográfica de nuestra comunidad y nosotros decidimos comenzar a trabajar sobre eso que no nace de la nada nosotros tenemos y todavía entiendo yo que todavía tenemos la capacidad de todavía queda espacio por ahí hacer muchísimas cosas más esa era mi próxima pregunta ¿cómo ha sido verdad? ¿cómo podemos decir la importancia que tiene que las comunidades se conozcan ellas mismas conozcan conozcan su historia conozcan su aportación a su comunidad y luego al pueblo la ciudad al país y por consiguiente su aportación a la humanidad ¿cuán importante es que cada comunidad conozca su historia y los valores que tiene en la cultura en las tradiciones para poder lograr entonces esta identificación y después defender la comunidad? eso el lograr eso en nuestro caso ha sido nuestra gasolina ha sido nuestro motor es lo que muchas personas a veces nos preguntan ¿y cómo estas personas lo hacen? ¿y cómo han logrado esto? precisamente es eso uno tomar conciencia de su valor histórico de la importancia de su área de las personas que estuvieron antes que nosotros de las batallas que tuvieron que tener eso da un sentido de pertenencia profundo y eso es lo que catapulta a lograr un sinnúmero de otras cosas y por eso precisamente es que yo estoy con la misión de poder seguir esclareciendo mucho más la historia de la comunidad no es solamente por cumplir un capricho personal sino de yo poder tener la capacidad de transmitir eso a otras personas o a los más jóvenes que yo para que también pueda ojalá tenga eso el mismo efecto en ellos que en su momento tuvo en mí conocer sobre mi propia comunidad y me identifico mucho con lo que habla en mi caso con relación al barrio Tibes mi preocupación y mi interés porque la comunidad siga conociendo su historia y la nueva generación también que la siga conociendo en nuestro caso allá en la zona montañosa pero también quiero hacerte traerte aquí un poco aguas profundas ¿qué acabas de decir ahora de la importancia de que una comunidad conozca su historia si lo trae eso es en el micro en la comunidad si lo traemos al macro algo más grande lo traemos a Puerto Rico podemos entender entonces esa dejadez por los gobiernos de este país durante décadas a la clase de historia a la clase de humanidades a la a nosotros tenemos una cultura bien rica en muchas cosas que nos diferencian del mundo y vemos como todas esas positivas no se aprovechan o no se utilizan para una educación efectiva ¿crees que eso sea un caso de mantenernos así sin conocer nuestra identidad para mantenernos entonces ¿verdad? como podemos decir por ahí en un estatus no sé plano sin ningún pensamiento crítico sobre nuestra sociedad si nosotros no hubiéramos logrado eso estuviéramos yo creo que ya casi desaparecidos como comunidad el objetivo es mantenernos como dorminos mantenernos anonadados por decir una palabra estuviéramos nosotros sin despertar y eso el no despertar lleva a las personas a que no tomar acción un pueblo que no no está educado es muy difícil que pueda producir y en nuestro caso tiene doble connotación nuestro caso la doble connotación que señalo es la condición social ¿verdad? de ser comunidad pobre una comunidad rural apartada casi de dos centros de los pueblos estamos en la misma frontera muchas veces eso pasaba de que ni aquel quería preocuparse ni los de acá tampoco éramos tierra de nadie y esto también tiene que ver con ser una comunidad mayoritariamente afrodescendiente porque nadie nos iba a estar inculcando eso ni nos iba a enseñar sobre eso ni a lo de él para poder salir adelante solo tuvimos que parir nosotros mismos una vez nosotros nosotros creamos conciencia de eso que es lo que hemos estado transmitiendo a las demás personas pues mira ya no solamente uno conoce ¿verdad? tú tienes un norte para batallar no solamente por lo ocurrido sino lo que puede ocurrir cuando uno conoce el área y las capacidades que tiene uno puede ya prevenir yo estoy ya mentalizado en cuáles van a ser las próximas batallas que va a tener la comunidad precisamente por el área geográfica en que vivimos por el agaparamiento que hay de tierras por toda esta gente que tenemos aquí llegando con millones de dólares todas estas compañías americanas ya yo visualizo cuál va a ser la próxima batalla de nuestra comunidad y la vamos a tener que dar por y ahí vamos a estar todos nosotros porque esa misma problemática que ustedes tienen en la zona costera en unas tierras súper fértiles en unas tierras con un acceso al agua increíble los llanos costeros del sur que son el 3% de los mejores terrenos en el mundo para cultivar no lo digo él ni Melina ni Isaac ni Julio lo dicen las Naciones Unidas en un estudio de hace 15 años atrás que buscaron en el mundo entero los mejores terrenos para cultivar y Puerto Rico tiene el 3% de esos terrenos y son los llanos costeros del sur o sea desde Huánica hasta Patilla y ahí está clavado la comunidad la cuarta es una misma problemática que nosotros la zona montañosa tenemos la zona montañosa también alta en minerales alta en agua y desplazamiento humano ya lo estamos viendo con estas crisis que han habido la falta de dejadez del gobierno central para atender las circunstancias la gente se tiene que ir del campo no hay transportación pública no las cafeteras están malas no llega el teléfono y pues van despoblando estas comunidades para luego como tú dices dárselas al mejor postor y eso son luchas que tenemos que dar como comunidades tanto el norte de Ponce como el sur de Ponce Ernie quisiera quisiera añadir hay un dato que que no deja de de estar presente en mi mente nuestra comunidad nuestro barrio capitanejo la comunidad la cuarta está enclavada en el barrio capitanejo el barrio capitanejo ha sido uno de los barrios que más golpeados ha estado por la emigración nosotros éramos una comunidad pero populosa muchísimas personas bueno cuando yo era joven los que estudiábamos en las escuelas de Ponce tenían que ir dos guaguas porque ni en una sola guagua estaba abasto y hemos sufrido grandemente por el deterioro el abandono y entonces pues tenemos que buscar las maneras de revertir esto porque si no no es ser fatalista pero ante esta amenaza seria que se tiene hay que tener armas sólidas para poder dar esta lucha ¿está escribiendo un libro sobre la comunidad o piensas de escribir un día uno? yo pienso escribir yo tengo tuve tuve la dicha tuve la dicha de entrevistar varias personas en la comunidad antes que fallecieran quisiera mencionar aquí uno muy especialmente que él es de la familia Gilben la cuarta y es que el nombre todo el mundo lo conoce por Don Cudum y fue una persona que fue maestro fue el primer maestro de la comunidad fue también oficial del ejército y era una persona que tenía una memoria envidiable y yo tuve la oportunidad de poderlo entrevistar antes que él falleciera y puedo decirte que todavía me asombro cuando me siento a leer porque los datos que ofreció fueron concisos y precisos con fechas y eso pues me tiene muy contento que él me dejó ese legado antes de pasar la mejor vida y tengo una información y estoy buscando y sigo buscando de aquí de allá para en su momento poder escribir un libro sobre la comunidad perfecto y ya me tocó una pregunta más porque la pregunta la hacía porque en Isla Caribe en otra ocasión podemos contar historias y yo misma buscando información de la cuarta en libros porque claro en Facebook uno pone un post pero así documentada la historia se cuenta desde el punto de vista de la gente privilegiada y el libro que pude encontrar de la cuarta era de la familia Galar Forjas que eran los dueños de la hacienda Fortuna y es como el libro que se escribió una vez sobre la familia de la hacienda Buenavista se cuenta la historia de estas familias muy ricas que eran dueños de estos esclavos pero no se cuenta esto desde el punto de vista de la gente que vive ahí vivió ahí creció ahí creó de ahí un legado increíble y por eso esa pregunta porque creo que es urgente es urgente para los ponceños para los puertorriqueños para el mundo que la gente conozca esta historia contada de la gente de esa comunidad que vivió una parte de la historia que no se conoce y de muchas formas no se cuenta o sea propio de otras personas de ellas que eso es otro tema que habla ahorita de un papote sobre la plena y unas cositas en ese género déjame déjame reaccionar breve a lo que señala precisamente hasta en estos propios días salió una publicación sobre la central mercedita y lo que se habla de la central mercedita entonces pues quiénes la fundaron la familia los que eran dueños de esclavos cuántos esclavos tenían somos un número en ese tipo de información no se habla nada sobre esas personas que vivían en esa área los trabajadores hay demasiada poca documentación y es lo que realmente a mí me incomoda y yo lo digo abiertamente no me hablen nada de eso que no me interesa a mí no me interesa saber la vida de ninguna de esas personas que estuvieron esclavizando a mis antepasados qué hicieron cómo lo hicieron nada de eso no me interesa yo lo que quiero saber y quisiera que pudiéramos redoblar esfuerzos e indagar es la historia nuestra la historia nuestra de los que estuvieron ahí trabajando las comunidades cercanas a esas haciendas o esas centrales como esas verdad sus sabores sus progresos atrasos todo ese tipo de cosas esa verdaderamente es la historia que debemos redoblar esfuerzos para producir y conocer y es la historia que no se cuenta el Juan Manuel Delgado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico que me dio sobreviviente indígena e historia oral y él hablaba de la historia subterránea es esa historia que no se cuenta no se habla del negro no se habla de los trabajadores de las haciendas siempre se habla la historia se cuenta siempre desde la parte del poderoso del dueño del asentado y se olvida el resto de la población que era la que realmente mantenía y mantenía todos los haberes en el proceso de las centrales o de cualquier otro movimiento y nada para ir cerrando porque tenemos a Papote por la otra línea esta es la última pregunta que tengo porque creo que en este momento se está dando esta conversación estos eventos que están pasando que comenzaron en Estados Unidos pero están pasando en el mundo están llevándonos algunos debates algunos debates que uno puede decir wow cómo llegó eso ahí pero muchos debates que son importantes conversaciones que son importantes yo quisiera que le diga a nuestros oyentes de qué forma ellos pueden especialmente en Ponce y en Puerto Rico ser aliados apoyar y sea leyendo o sea llegando a estos eventos porque creo que mucha gente nos sentimos mucha gente quiere mejorar sí mismo y ser un mejor aliado pero no sabe cómo y pues ustedes podemos apoyar en estos procesos que más allá de Black Lives Matter es un movimiento que lleva mucho tiempo tratando de llevar el legado importancia de la comunidad afrocaribeña disculpa no te escuché bien en esa parte disculpame básicamente quiero saber cómo qué consejo cómo pueden las personas que están escuchando ser aliados en lo que son estos movimientos de llevar la cultura o lo que sea la historia afrocaribeña así que cómo las personas pueden apoyar y pueden aportar al movimiento de los afrocaribeños de su cultura de sus tradiciones cómo pueden aportar las personas que nos están viendo y nos están escuchando Bueno, parece que perdimos a Julio nada, estábamos conversando con Julio Alvarado Aguilera amigo profesor maestro de historia líder comunitario historiador del barrio La Cuarta aquí en Ponce que estábamos conversando sobre una actividad que se llevó a cabo este pasado miércoles en el barrio La Cuarta en solidaridad a todo lo que está pasando en el mundo con esta situación de las situaciones en Estados Unidos en contra de los afrodescendientes Quiero enviar saludos a todas las personas que se han conectado parece que perdimos a Julio Alvarado vamos entonces Isaac voy a enviar saludos de las personas que nos están conectando y que nos han enviado saludos luego de eso pasamos al video que tenemos de esencia para entonces hacer una transición y conectarnos con Papote Alvarado así que quédense ahí déjame saludar aquí que no puedo abrir aquí ahí está Julio ahí está Julio ahora no escucha ahora sí ahora sí les escucho ahora sí estaba escuchando a él pero estaba un poquito escuchado ahora sí les escucho sí que cómo las personas pueden aliar si pueden solidarizarse ¿verdad? con la lucha por ejemplo de comunidades como La Cuarta entre otras comunidades afrodescendientes quiero decir que tenemos que este proceso mi sugerencia tiene que empezar con cuestionarnos nosotros mismos de una manera honesta y personal hay que hay que cuestionar y cuestionarse primero para poder dar pasos de adelante y progreso hubo una candidata a a un puesto candidata a gobernación que creo que dice una declaración muy honesta y muy acertada en cuanto al tema de racismo y es que muchas personas tienen que aceptar ¿verdad? pues el privilegio de que no lo viven creo que Falex eso es correcto y que malinterpretaron malinterpretaron todo lo que ella quiso decir comentario estamos perdiendo Julio Alvarado estamos perdiendo a Julio Alvarado nada estoy todavía por aquí si te escuchamos no se está yendo la señal se está yendo la señal nada voy a saludar a todas las personas que se han conectado para entonces hacer la transición Isaac con el video de esencia a ver si está ahí Julio no si es nada si si te amo decía esa relación que la dejamos a mitad no perdimos 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 a Julio vamos a mantenernos entonces acá Isaac nos mantenemos acá tenemos un problema sobre esto de edad nada continuamos acá entonces y más tarde pues volvemos nos conectamos con el para que se despida así que ese fue Julio Alvarado profesor de historia líder comunitario del barrio la cuarta de Ponce voy a rapidito ya que prometí que iba a saludar a las personas que se han conectado y que nos han enviado distintos saludos tenemos a Betsy Rivera que aunque vive en Sidra es del barrio la cuarta su mamá fue asistente de maestro también a Luis Rodríguez Hernández desde Tampa Florida que se conecta también a Luis Sanabria que nos envía saludos Salvador Irizarry también le envía saludos a los muchachos allá Julio y Papote Rubén Isaac Colón quien también está compartiendo nuestro video Jorge Alvarado Cruz dice mi barrio la cuarta le envía saludos a Papote y a Julio Alvarado así que vamos a pasar vamos a pasar entonces ahora a recibir a Papote Alvarado pero antes de eso vamos a disfrutar de este video del grupo esencia gente no se olvide que esto sigue esto sigue Jorge sintonice comparta comente porque ahora vamos a hablar con el hermano este de Julio Alvarado con Papote Alvarado el gran director de música y líder comunitario pero primero escuchar una canción así que vamos a escuchar al grupo esencia no tengo se me fue el celular pero me parece que fue un concierto del grupo esencia en el aniversario de la salsa aquí en Ponce así que vamos a escuchar esta interpretación inmediatamente regresamos con el gran amigo Papote Alvarado yo adoro Isac ¡Gracias! 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 Y la calle, con su disco, calentando la cosa, así que con ánimo. Así que mira, rapidito, todo el mundo es movimiento, que esto es para calentar. Vivo, vivo, vamos, vamos, casa, así que, hijo director, cuando usted diga. Vivo, 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 vamos, casa, así que, hijo director, cuando usted diga. Vivo, 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 vamos, casa, así que, hijo director, cuando usted diga. Vivo, 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 vamos, casa, así que, hijo director, cuando usted diga. Vivo, 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 vamos, la otra姐, hijo director. Vivo, vivo, vamos, casa, así que, hijo的 bang decides, hijo director. ¡Gracias! 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 Débate las manos a la cabeza, débate las manos a la cintura, déjate llevando la sabrosura, con el dolor de tu cuerpo. Débate las manos a la cabeza, débate las manos a la cintura, déjate llevando la sabrosura, mueve todo tu cuerpo, mueve tu cintura. Y llévate las manos a la cabeza, mueve todo tu cuerpo, mueve tu cintura, ay mueve todo tu cuerpo, anda mueve tu cintura, mueve todo tu cuerpo, mueve tu cintura, cuando yo te veo bailando, me llevo hasta la locura, llévate las manos a la cabeza, llévate las manos a la cabeza, y a la cintura, déjate llevando la sabrosura, mueve tu cintura, mueve todo tu cuerpo, mueve tu cintura. ¡Vaya, conre! ¡Esto no es chiste! ¡Mamere, el bote! ¡Agua! Y llévate las manos a la cabeza, mueve todo tu cuerpo, mueve tu cintura, y compartirlo contigo, Mami, que es la segura, mueve todo tu cuerpo, mueve tu cintura. ¡Esto no es chiste! ¡Mamere! Buenas tardes, Puerto Rico. Y al grupo Esencia, en lo que hacíamos esa transición, ¿verdad? De Julio, ahora a su hermano Papote. Saludos, Papote, ¿cómo te encuentras? Saludos, mi gente. Muy buenas tardes y un abrazo bien grande para ustedes y todas las personas que están en sintonía. Un pequeño problema. Nosotros no podemos escuchar a Papote. Papote, quédate tranquilito. Un segundito. Un segundito. Estamos aquí. No es culpa tuya, es culpa nuestra. A lo que seguimos aquí, vamos a ver, voy a tener que desconectarlo. Si vamos a desconectarlo, si quieres, dame un segundito. ¿Tú nos escuchas, a verla Papote? Sí. Si él nos escucha, esperamos. Pues damos una pregunta para comenzar a hablar o que desconectamos de nuevo. O si quizás quieres, ponte otra vez el videíto en lo que nos desconectamos y nos conectamos otra vez. ¿Ok? Ok. Así que nuestro director y Cromance, gente, tienen que buscar Cromance y denle el like en Facebook para que vean que está muy espectaculares. Saquen walking, aquí está muy espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 en donde entonces podríamos abarcar un poco más la música a nivel de sí lo que era la música, la bomba y la plena que es lo que siempre nuestro vertiente principal nuestro norte, que es nuestra música pero haciéndola con toda esa mezcolanza que nosotros hacemos, que es toda esa música afro-caribeña, haciendo esa fusión con el song, el mozambique, la salsa algo más amplio y siempre eso estuvo en nuestra mente y cuando le dimos forma, pues gracias a Dios hace 25 años atrás pues ya prácticamente vamos haciendo nuestro séptimo disco ahora, unas nominaciones a Grammy y unas cositas que han venido en el camino, unas colaboraciones que ha sido un aporte bien grande para nuestra música Casi nada, ¿verdad? Casi nada, las colaboraciones así chiquititas como con Tite Cure Alonso con Mimi Boch con José Alberto el Canario con K.O.L. con Pirulo bueno con K.O.L. Sí, todos Feliz Torre Feliz Torre, K.O.L. por ahí, gracias a Dios mucho trabajo con Andy Montañé Jerry Riva del Combo Willy Sotelo José Alberto Moncho Rivera el trabajo con Don Tite ¿sabes? todo ese tipo de colaboraciones, ¿verdad? y lo más importante que haciendo nuestra propia música y nuestro propio proyecto así mismo es estamos hablando que la bomba y la plena ¿por qué la bomba y la plena? pues yo entiendo que a veces eso mismo yo a veces me la pregunto yo digo yo parece que son cosas que parece yo estoy seguro que eso son cosas que ya uno no hace con eso hay un respeto bien grande por nuestra música y cuando tú entras ahí pues yo a veces mismo me pregunto yo a veces me digo yo tengo estilito que pude haber sido rapero también quizás estuviera millonario ahora este yo uno diciéndose uno acá ¿verdad? pero este yo creo que no tú sabes este es lo que uno siente nosotros pudimos haber hecho otro género musical ¿verdad? quizás inventar con el merengue que en aquel momento cuando nosotros comenzamos estaba bien pegado en término comercial quizás lo pudimos haber hecho en la salsa porque siempre nos había gustado pero este como tal pues lo que algo es algo es un don que Dios nos da es algo que te nace esa inquietud más allá de hacer la música de defenderla de darle ese proyecto que cuando hagamos cuando se hace un proyecto no solamente por pegar un número es por dejar un legado es aportar a la música aportar a todo ese arte y a nuestra música ponceña pues más todavía ponceña y puertorriqueña ¿verdad? pues entonces en esa vertiente pues yo entiendo que nace nuestra mola esa música entonces el nombre esencia porque es lo que los identifica y es lo que es la cuarta es la esencia de esa de esa cultura heredada de nuestros ancestros de nuestro que la tomó bien arraigado en nosotros ahí se entrecortó al principio me dice que dónde viene el nombre del grupo esencia de esa originalidad de lo que somos de nuestra cultura y de lo que es la cuarta eso es así pues mira nosotros una de las cosas me acuerdo que creo que cuando sacamos ese nombre del grupo yo por cierto iba con mis hermanos creo que iba hacia San Germán de Poncia hacia San Germán creo que ya para ese tiempo Julio estaba estudiando allá y siempre tengo como recuerdo lo que nosotros íbamos hablando que queríamos no queríamos llamarnos nada que fuera que nos encajonara como que iba a ser un grupo de plena ¿ves? por eso entonces estamos aquí seguimos 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 estamos aquí estamos pues este como te decía pues nosotros íbamos discutiendo que no queríamos encajonar el grupo como que iba a ser un grupo pues de plena nada más o de bomba nada más entonces buscamos esa palabra que enmarcara pues nuestra esencia musical ¿verdad? lo que es buscarle esa raíz ese extracto que fuera algo más puro y abalcara más amplio algo más macro y de ahí es que viene entonces ese nombre de la agrupación que decidimos entonces que se llamara esencia como tal y no yo creo que hay una importancia muy grande yo viéndolo de afuera ¿verdad? y por eso hacía la pregunta de que sigan trabajando muy fuertemente la bomba y la pena un tema que no puede entrar con tu hermano fue el tema de cómo en la comunidad afro-caribeña ha creado y ha dado lo que es Ponce hoy como estamos hablando ahorita sin la comunidad afro Ponce no sería nada Ponce no sería para nada Ponce es Ponce y tristemente no se cuenta eso mucho en la historia y un ejemplo bien grande es cuando hablamos por ejemplo de la plena en los libros de historia y en los momentos que la plena sale en su auge se adueña mucho de ello las comunidades más privilegiadas y le quitan como que ese no es que le quitan sino como que no le dan ese ¿cuál es la palabra? la importancia la importancia ese reconocimiento protagonismo a la comunidad afro-caribeña entonces por eso hacía la pregunta porque están aunque usted puede tocarle todo están llevando a cabo su propia música que si no fuera por gente como ustedes gente como Cabeles mismo se estuviera perdiendo hoy día y no se apresaría a ese nivel y me encantaría que se apresaran más todavía pero ustedes siguen luchando para que eso no se pierda porque eso viene de sus comunidades yo pienso que la bomba está teniendo un auge ahora en estos últimos años por lo menos yo viéndole de afuera no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y pienso que por eso hacía esa pregunta de esta importancia de llevar lo suyo y que la gente reconoca que eso viene en estas comunidades y es de todo puertérico pero viene de aquí y esta comida sigue trabajándolo yo entiendo que este o sea y es una opinión muy personal mía este a ver nuestra música nuestra bomba y nuestra plena este ha tenido un auge bien importante en los últimos años y uno la ve más en el pueblo en la masa del pueblo en el barrio como que como uno dice en la calle los llamados bombazos los llamados plenazos pero pero ese pero es bien importante resaltar también de que nuestra música es mucho más que eso ¿ves? porque que yo la pueda hacer en un plenazo en la esquina o ahí en la esquina de la cuarta me voy a ir a negocio con los muchachos de allí la hemos sacado nosotros entonces si si Esencia se hubiera quedado haciendo la plena de esquina pues quizás pues no hubiéramos tenido la oportunidad ¿verdad? de haber grabado de seguir haciendo de fomentarla de documentarla de exportarla de que la gente la conozca porque entonces se hueda más que en un trabajo de esquina y yo siempre digo que ese trabajo siempre hay que hacerlo y siempre y a mí me van a ver yo disfruto más haciendo una plena de calle y de esquina que cuando estoy en la tarima ¿ves? pero hay que hacer la diferencia y dejarla clara en la gente que una cosa es que prácticamente el sistema prácticamente el sistema nos obliga a tener que prácticamente quedarnos en la calle o proyectándola en un bombazo o en un negocio en una esquina porque la importante es señalar esa oportunidad esa contratación esa lucha que hay porque el género nosotros discriminamos con nuestro propio género y eso yo lo digo sin que me quedan a la muerte y es algo que hay que trabajar en Ponce vamos a ver si ya tenemos volvemos a tener la señal con el amigo Ángel Papote Alvarado recuerden mi gente que este próximo 21 ¿verdad? 21 de junio Día de los Padres tenemos el recorrido el Ponce Salsa Virtual Tour un recorrido virtual por la historia de la Salsa donde ustedes de su casa y de cualquier parte del mundo que usted se encuentre va a tener la oportunidad de visitar los lugares que fueron históricos de nuestros cantantes de la Salsa vamos a ir al barrio La Cantera de Ponce donde vamos a tener la oportunidad de visitar el museo de Piro y Conde Rodríguez vamos a tener una vista panorámica de la casa de Cheo Feliciano vamos a visitar la tumba de Héctor Lavó Cheo Feliciano Ismael Quintana vamos a pasar por el barrio de la Sonora Ponceña y allí en la barriada Valdoriotti también vamos a ir a Bélgica a donde Héctor Lavó mencionaba la calle 6 la casa de Doña Monse todo eso usted lo va a poder ver además de eso va a tener la oportunidad de conocer la historia de Ismael Quintana de Yolanda Rivera la Sonora Ponceña y todo eso desde la comodidad de su casa y qué mejor regalo para papá que el Ponce Salsa Virtual Tour para más información y cómo conseguir los boletos entre a IslaCaribetours.com y básicamente quiero añadir una de lo que vuelve este papote y gente esto ha sido la realidad desde la cuarentena la señal pues está cómo está esto tenemos más que emocionado tenerlos aquí de frente pero como ya saben pues no podemos en estos momentos pero lo que vuelve papote una anécdota sobre Ponce Salsa Tour que tiene una relación con la cuarta y fue que siempre que hacemos este tour aquí presencialmente nos encontramos con la gente buena de San Antón y siempre por ahí un colado por ahí ese colado y quiero mencionarlo porque no nos menciona en el podcast que es Juan Pacho Juan Pacho es de la comunidad la cuarta de Ponce si quieres Juan Pacho mira Juan Pacho es una leyenda de la comunidad de la cuarta Juan Pacho hoy día pertenece está exaltado en el museo del deporte del softball en el pabellón de la fama del deporte de softball mundial está en el recinto de los inmortales del softball mundial Juan Pacho además de Juan Pacho de ser un excelente softballista uno de los mejores y considerado mejor softballista en su momento también es considerado uno de los mejores béisbolistas en su momento también es considerado uno de los mejores corredores de 400 metros 200 metros salto a lo alto salto a lo largo Pacho es todavía uno de los super atletas que ha tenido Puerto Rico y es del barrio la cuarta de Ponce aquí un comentario que nos hizo una amiga Marley Cifres fue que en el evento que tuvo la cuarta este pasado miércoles en el cual pues tuvimos con eso comenzamos la conversación hoy día en ese evento Juan Pacho que repito el hombre está completamente fuerte activo hay una foto por ahí de Juan Pacho que está junto a Toñito Colón y Mambo de León y otra leyenda de de el softball que está al lado de Toñito Colón que es el gran amigo y del básquet así mismo y pues compartió hoy en el comentario nuestra amiga Marley Cifres como este Juan Pacho estuvo en este evento que tuvo la cuarta en recordar mi insularidad con el movimiento Black Lives Matter y Juan Pacho compartió una expresión es muy conmovedora sobre su vivencia cuando él estaba jugando y la experiencia del discrimen en Puerto Rico y esto es bien importante porque esta conversación hoy día que a lo que a lo que regresaba Papote de nuevo esta conversación hoy día se lleva a cabo en solaridad a lo que está pasando en el mundo en solaridad el movimiento Black Lives Matter queremos como siempre en la Caribe exaltar nuestra cultura nuestra historia nuestros personajes Ponce en Amar es una joya de gente personajes afrocaribeños que han dejado un legado brutal estamos hablando desde la política como Don Pedro Pizos Campos la música además de Papote claro tenemos gente como Cheo Feliciano Peter Conde Rodríguez Ruth Fernández Yolanda Rivera un legado increíble y por eso queremos este podcast hoy una foto de Juan Pachos de la leyenda del deporte puertorriqueño en general así mismo y hay un montón un montón de más que podemos aquí quedarnos hablando sobre todo estas grandes personas conectarse nuevamente en breve si estaba contándole a ella sobre lo que llevo porque se hace esta conversación hoy día sobre las grandes aportaciones de la comunidad afrocaribeña que repito son inmensas algo que no va al tipo entrar hoy porque será un podcast por sí mismo pero la plena y la bomba ponceña se la debemos a esta comunidad la salsa se basa en una salsa de ritmos en donde están muchos ritmos afrocaribeños puertorriqueños y cubanos que sin ellos no tuviéramos entonces esto es importante entender este legado resaltarlo y darnos cuenta especialmente a la gente que nos sigue que son de Ponce área sur que el sur tiene una historia increíble afrocaribeña y que no solamente lo dice al lugar donde viene sino en muchísimos otros lugares más y hay que conocer a estos personajes queremos recordarle a todas las personas que nos están escuchando que también tienen la oportunidad de adquirir el Puerto Rico Virtual Coffee Tour primer recorrido virtual de la historia del café en el mundo porque es especial este Puerto Rico Virtual Coffee Tour y que usted puede adquirirlo y regalarse a un familiar o a usted mismo ahora para el Día de los Padres y es porque al adquirir este recorrido virtual de la historia del café le va a llegar a su casa una caja con más de 8 productos 100% puertorriqueños relacionados al tema del café así que para tú poder adquirir los que quieran adquirir este recorrido virtual de la historia del café puede entrar a Isla Caribe para que desde allí usted pueda adquirir este recorrido virtual de la historia del café ahí nuestro compañero Isaac está pasando una promoción del mismo donde puedes ver algunas imágenes relacionadas a la historia del café donde en este recorrido virtual usted adquiere este recorrido y además de esa cajita que incluye 10% 10% 10 onzas de café latitud 18 incluye dulces típicos incluye un montón de cosas que usted va a poder recibir en su casa también incluye toda la historia del café en videos talleres así que entre a Isla Caribe tours.com y ahí puede adquirir el Ponce Salsa Tour y el Puerto Rico Virtual Coffee Tour regresamos con Papote podemos nos escucha Papote seguro estamos aquí estamos otra vez en vivo nosotros somos el problema me dice todo el mundo yo voy a hacer las preguntas porque ya estamos llegando al final y no quiero otra vez que estemos cortando porque se nos va a ir la gente aquí porque como nos escucha todo el mundo no escucha yo pues por acá lo que me escucha por el teléfono acá pues básicamente estábamos hablando un poco sobre ay yo me fui la aportación el grupo esencia y y cómo ha ayudado todo eso al empoderamiento ¿verdad? de la comunidad así mismo es y pues este y Papote creo que iba a decir algo Papote si te dejamos a Papote continúa el pensamiento ok si en aquel momento estaba hablando de que el movimiento de nuestra música nuestra bomba y nuestra plena está hoy y se encuentra más vivo que nunca pero yo te quería decir que eso está en la masa está en el pueblo eso es lo que yo estaba hablando que la masa y el pueblo nosotros están viendo muchos plenazos muchos plenazos en las calles en las esquinas y demás pero nosotros como puertorriqueños el sistema se necesita que el género de nuestra música se le dé la oportunidad y llegue a las tarimas ¿ves? porque es parte de lo que es de lo esencial de que eso llegue ahí porque si no se queda el trabajo a mitad un segundito yo sé que también estoy a hablar ahí como no te pude escuchar estamos vamos a escuchar un minutito quiero continuar la próxima pregunta y disculpa como no te pude escuchar lo que dijiste ahora mismo quiero que nos cuente un poco sobre el festival afrocaribeño el festival afrocaribeño ¿por qué este festival este año? sabemos que la fecha va a cambiar solamente es en junio nuestro plan era entrevistarte para efectivar afrocaribeño porque si me gusta entrevistar a la gente con la fecha pero obviamente no va a ser en junio quiero que os cuente un poquito sobre esto a lo que por este lado te ponemos el teléfono cerquita para que podamos escucharte a ti ok mira el festival este año este año el festival hay una posibilidad como todos sabemos ahí estamos pensando que sea para octubre o noviembre ¿verdad? de acuerdo a como vaya corriendo lo que está pasando la situación que estamos atravesando con la pandemia yo entiendo que si eso es así que esto mejora entre octubre o noviembre podríamos estarlo realizando ahora por lo menos por ahora está pospuesto por lo menos por ahora pues no podemos bajo las circunstancias no se va a dar ahora sí el festival me preguntaba un poco de la historia del festival nosotros aquí pues esto es un trabajo que se viene haciendo este año sería el número 22 el festival número 22 nuestro comité este lleva trabajando con esto como ahorita estaba hablando con mi hermano Julio y Ernie hablaron muy bien sobre las aportaciones en el arte la música la pintura la labor cívica que se viene haciendo este todo esto es lo que nosotros hemos querido reseñar además de que lo que es el festival es la culminación de una jornada que se ha hecho durante años de trabajo ¿verdad? durante todo el año a nivel educativo a nivel de las escuelas llevando nuestros talleres nuestras conferencias los impactos deportivos nuestras limpiezas nuestras cuestiones que se hacen ese movimiento comunitario que se realiza en la comunidad pues eso se culmina con lo que es el evento del festival nacional afrocaribeño que por eso es bien importante reseñarlo porque muchas personas a veces piensan que solamente son los tres días de música y nuestro comité como bien claro como bien este nuestro hermano Julio ahorita pues lleva muchos años educando y envolviéndose en todo este trabajo cívico deportivo social cultural y más que lo cultural yo creo que hay alguna parte educativa más el impacto social que ha tenido en toda nuestra área porque no podemos perderle perspectiva que cuando nosotros comenzamos a hacer el festival nuestra comunidad atravesaba en su momento por uno de los lazos más tristes como comunidad por un sinfín de hechos negativos que estuvieron sucediendo y nosotros como tal pues decidimos entonces implantar este tipo de trabajo implantar todo esto de lo que te estoy hablando que se hacía durante todo el año y se culminaba con ese plato musical de esos tres días para resaltar todo y es bien importante para resaltar todo lo que viene de nuestra afrodescendencia por eso es que ahí encontramos figuras como la aportación de don Tite Curé Alonso por don Quique don Quique Luca Papo y todas las personas Isabel Albizzo Angel Luíctor Ruella todas las personas del señor K.O.L. que han tenido que han podido pasar por la tarima y nosotros rendirle homenaje en vida y eso es bien importante para nosotros reseñar Así mismo es y hemos tenido la oportunidad de ir varias veces al festival y en verdad es algo tan importante que aunque sabemos que este año no va a ser en junio si quieren consultarle a todo el mundo que cuando esto vuelva a ocurrir que vayan porque van a no solamente ver un espectáculo increíble con unos músicos increíbles sino van a conocer esta comunidad que te recibe con los brazos abiertos que quiere enseñarte y esta es la importancia de llevar estos eventos porque la gente comienza a apreciar más lo de ellos y se emociona que otras personas lo aprecien también quiero invitar a todo el mundo que sea parte de este festival que cuando se pueda hacer aquí estamos más que contentos para dar toda la promoción que ustedes necesiten y vamos a estar ahí como siempre transmitiendo bailando gozando porque nosotros bien importan estos eventos son parte de nuestra cultura nuestra historia y hoy por hoy la gestión cultural se debe gracias a su gente no es nada del gobierno es completamente de la gente las comunidades y esa es la única forma que puede ser sustentable quiero felicitarlos y agradecerles por esa gran labor que hacen en la cuarta y este festival que yo sé que es un proyecto que trabaja todo el año no solamente ese fin de semana sino es algo que yo sé que están todo el año montando y preparando para llevarnos esta gran música en esta comunidad haciendo añadiendo a todo eso tú sabes ahora mismo ahorita hablaron claramente muchas personas en estos días se preguntaban por qué el movimiento de lo que surgió el miércoles de lo que se hizo el miércoles entonces muchas veces pues se piensa que ah pues fue muchos decían yo leí hasta los comentarios en distintas redes por qué se van por qué se van a manifestar por qué por qué lo van a hacer se van a copiar se van no no para nosotros no es copiarse nada esto es una cosa que lleva más de dos décadas haciéndose se lleva más de dos décadas décadas trabajando ¿verdad? y especialmente con uno de los conocedores sobre el tema que es mi hermano ¿verdad? eso se ha llevado de la mano lo que pasa que muchas veces todo esto no se documenta por eso es tan importante la labor de lo que están haciendo ustedes a la falta de medios acá en el país a nivel de medios quizás nacionales ¿ves? entonces ¿qué pasa? por eso es que hay veces que vemos que todas estas cosas pues a veces se reseñan y se reseñan en el área norte ¿verdad? pues allá están los medios hay unas cosas que es más fácil moverlas y la gente se cree muchas veces que eso se queda allá pero aquí nosotros esto no empezó hace ni cinco ni diez ni quince estos son veintipico de años ya que se lleva trabajando con esto y aportando nuestro granito que por más pequeño o grande que sea pues hemos podido ver el cambio en nuestra propia comunidad y en comunidades adyacentes ¿verdad? y eso y eso para nosotros pues es un granito y un legado lo que hemos dejado ahí excelente Elvito muchas gracias por decir ya para ir cerrando tengo una pregunta y es que con su hermano no pude terminarla porque se nos fue la señal y es ¿de qué forma pueden las personas que nos están escuchando ser aliados en la comunidad afro-caribeña? mucha gente con esto que está pasando en el mundo se está cuestionando están dando conversaciones muy interesantes y a veces la gente quiere saber ¿de qué forma pueden ser aliados de estos movimientos de apoyar una justicia e igualdad a las comunidades afro en general en el mundo pero en nuestro caso las comunidades afro-puertorriqueñas de que tu hermano comenzó a ver un poco de educación y no sé si quieres abundar en eso o mencionar algunas formas que concretas en las que la gente pueda apoyar y ser aliado en estos movimientos bueno, sí hay mucho para mí, ¿verdad? en el enfoque que yo lo veo yo entiendo que tenemos que hay algo bien importante y es crear esa conciencia tenemos que educarnos es apagarnos el switch de lo que nos dijeron porque de lo que nos dijeron de lo que nos prácticamente nos han metido por 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 los sesos por boca, nariz y los ojos tenemos que empezar a cambiar eso entonces tenemos que educarnos para abrir nuestra mente y ampliarla y conocer y entonces por ejemplo una manera de aprender pues un evento como esta semana lo que pasó pues el miércoles pues entonces fuera un buen motivo para entonces uno ir buscando uno ir educándose hasta buscar por información búsquese en Google búsquelo donde usted quiera pero tiene que motivarse tiene que motivarse a buscar esa información y como decía mi hermano pues si usted cree que todo será ser yo todavía escucho y todavía a esta altura fregando con el tema todos estos años todavía sigo aprendiendo y tenemos que cambiar solamente tenemos que cambiar nuestra mentalidad ser tener un poquito de empatía a lo que está pasando porque muchas veces pensamos que el racismo que se vive es el que se vive en los Estados Unidos pero nosotros lo vivimos aquí a diario y eso es algo que muchas veces pues cuando se toca el tema pues en el tema en el caso de nosotros pues nos dicen que somos changuitos que estamos ofendidos que eso no existe pero nada solamente tenemos que mirar en nuestro sistema judicial en nuestro sistema bancario en nuestro sistema a nivel de los legisladores a nivel de Senado a nivel de nuestro sistema político solamente por ahí solamente solamente tenemos que observar y mirar nada más por ahí a ver cómo está diseñado nuestro sistema esto es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos y en eso y yo por eso siempre creo que tenemos que volver prestar atención educarnos sobre el tema y eso y estas cositas que se han hecho pues tratar de ser parte el comité está allí nosotros somos una puerta abierta también para las personas que quieran llegar unirse aprender y poner su granito también porque de eso se trata que salga del pueblo así mismo no es excelente en verdad creo que eso eso es lo que queremos escuchar y queremos escucharlo de ustedes porque esta semana es muy intensa muchos debates en las redes y nosotros queremos apoyar y llevar el mensaje y también ser aliados y también crecer también porque también tenemos que todos aprender y estar dispuestos a escuchar a escuchar y a por fin a ser un aliado en estos movimientos y nada yo ya paré cerrando en verdad quiero agradecerte un millón por estar aquí con nosotros a ti a tu hermano por excelente trabajo que están haciendo la gente que está sintonizando me ve con un teléfono en el oído no es que estoy hablando con papote por aquí porque se me fue el sonido a mí pero básicamente en verdad gracias un millón gracias por tu trabajo como dije ahorita estamos aquí para apoyar promocionar y dejarse a lo que está pasando no solamente en la cuarta sino en todos esos trabajos excelentes que ustedes hacen que esta música de tu presencia está por todo el mundo no solamente está aquí en Ponce te toca en todo tipo de eventos la última que lo vimos fue en Espectivar Claridad que fue pues en fin y poco en febrero y en verdad estamos aquí pues para llevar esa bollar ese mensaje y apoyar lo que quieran y pues tiene un aliado muy grande que saludo gracias y más adelante nos vamos a estar comunicando para hacer un podcast pero en el otro en el Ponce es salsa podcast es un podcast que también es dentro de Isla Caribe donde tocamos todos los aspectos de la salsa no solamente de Ponce de todo Puerto Rico y América Latina pero mencionando a Ponce es salsa porque nosotros aquí tenemos mucha cultura también salsera así que más adelante nos vamos a estar comunicando para hablar de la de la influencia de la bomba de la plena en el mundo de la salsa así que nada un abrazo bien grande saludos a tu hijo el director técnico el director técnico de Pacote que estuvo con nosotros compartiendo un recorrido con San Judas allá en Tíbet además que está estudiando en la Universidad del Sagrado Corazón está estudiando producción digital que esa es mi hermana Matel yo me gradué del Sagrado Corazón así que excelente universidad y la va a pasar brutal y cualquier cosa que necesite pues se puede comunicar conmigo así que gracias Pacotecna gracias a ustedes se les agradece por la oportunidad a nombre del comité a nombre de cada uno de los miembros del comité por nuestra cultura muy agradecido los felicito nuevamente por su trabajo saben que estoy con ustedes nosotros tú me llamas me dices y hacemos lo que haya que hacer y de verdad más que agradecido y gracias nuevamente porque de verdad llevar este mensaje es bien importante gracias a ti y próximamente cuando la cosa se normaliza vamos a ver si hacemos una mezcla de aguinaldos de allá de la zona montañosa de Ponce del barrio Tíbez con bomba y plena de acá de la zona costera inventamos algo en tío así que un abrazo para mezclar con la bomba y la pena Ponceña seguro que sí papá caminando bien sintonizar hoy día Isla Caribe podcast en el sitio 63 nos fuimos gente nos buscan en todas las plataformas de podcast o también en YouTube van a ver este video y también en Isla Caribe y den like a la página de Grupo Esencia perdóname den like a la página Grupo Esencia sigan este corillo y nada saludos gente nos vemos adiós Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura mientras la vivas somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad de nuestro sabor caribeño acompáñanos porque la historia no solo se lee la historia se camina